Irán detuvo un petrolero de bandera surcoreana y a su tripulación en las aguas del Golfo Pérsico. Se informa que el motivo fue su supuesta contaminación ambiental. Por su parte, Corea del Sur confirmó la detención del buque y exigió liberarlo de inmediato. Se informa que el barco partió desde un puerto de Arabia Saudí y transportaba productos químicos y petroleros hacia los Emiratos Árabes Unidos.